¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video, vean nada más donde nos encontramos y es que el día de hoy tenemos algo sumamente impactante vénganse a este lado porque estamos en la venta especial de liquidación de tierra 2.0 donde tenemos un sinfín de productos y vean nada más como nos reciben tenemos hasta 50% de descuento y de hecho ahorita nos están comentando que hay producto que se alcanza a llegar hasta un 80% de descuento así que suena muy emocionante, por ahí ya me habían platicado que hay algunas piezas no sé si ustedes alcancen a ver, no pueden ver porque va a ser un pequeño spoiler pero hay unos tremendos figurones de los cuales yo creo que el día de hoy aprovecharemos así que ahora sí, pues dicho eso, antes de comenzar no olviden regalarnos ese poderoso like suscribirse a ese gran canal, pero sobre todo activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan de todos estos videos y breve información, esta venta de liquidación estará disponible desde el día 4 de octubre hasta el día 20 obviamente el producto estará disponible hasta agotar existencias ya que hay muy buenas piezas que pues por lo barato que son van a volar como pan caliente pero vamos a ver un poco de producto, sobre todo los precios para que ustedes más o menos puedan guiarse y también puedan aprovechar a hacer sus compras esta tienda se encuentra ubicada aquí en la Ciudad de México a un costado de la Plaza Mítica y para aquellos que en este momento me preguntan bueno Luis, si yo no soy de la Ciudad de México si de repente soy de otro estado y quiero comprar esos tremendos figurones ¿cómo le hago? no se preocupen que hacen envíos a toda la República y de hecho pueden comprar ese producto directamente en su sitio web donde también pueden encontrar un poquito más de variedad y algunos otros precios pero todo en liquidación completa así que pues ahora sí como un niño en dulcería nos vamos a dar un tremendo atascón y yo creo que lo primero que vamos a comenzar justo es la parte inicial bueno aquí no se puede apreciar así que yo creo que nos tendremos que ir por fuera ya que tenemos muy buenos productos y yo quiero destacar la gran variedad de líneas y sobre todo los precios ya que estamos viendo Model Key tenemos algunos Funko Pop por acá estamos viendo The Hot Toys, The Sideshow estamos viendo los cascos de Black Series esas tuyas de Cotubuquilla y lo que nos están platicando hay Funkos que pues eran versión Chase que están arriba de los $1,500, $2,000 pesos y ahorita ya los pueden encontrar en un precio de $300 pesos y el ejemplo es el mando de un precio aproximado a los $16,000 en este momento está costando tan solo $12,000 pesitos la verdad sí vale bastante la pena más que nada por la escala escala a un cuarto y sobre todo los detalles y estamos viendo la articulación los detalles de tela, acabados, pintura la verdad está sumamente increíble y creo que por el precio no lo he visto de hecho ya ni siquiera he visto esa pieza disponible en alguna otra tienda así que con eso vamos comenzando bastante bien pero por aquí nos vamos a ir a la derecha porque también entrando tenemos lo que son las estatuillas de Van Presto las cuales también tienen algunos descuentos encontramos algunas de Dragon Ball por acá tenemos de Princesas de Demon Slayer acá está de One Piece tenemos acá a Nami que yo creo que algún fanático de One Piece va a quedar enamorado con esa estatuilla esas van variando los precios eso sí, yo creo que a lo largo de este video quizá no les pueda ir compartiendo tan a detalle los precios ya que mucho de esto como es liquidación sí tienen que estar checando detenidamente los precios en lo que es el mostrador así que vamos a mostrar los precios que son más atractivos sobre todo las piezas que seguramente muchos de ustedes también van a querer tener en su colección así que ahí está un pequeño vistazo a las Van Presto por acá está la figura de Michael Jordan que está costando 19 mil pesitos vamos a ver ahorita me imagino que esta tiene descuento hay muchas piezas autografiadas que también pues estas incluyen un pequeño descuento por acá tenemos Funko Pop de diferentes celebridades el apartado de Harry Potter con algunas SH figuras y por acá es justo lo que les platicaba las version Chase de estas figuras de Funko Pop que algunas pues sí han tomado un poquito más de valor ahorita pues esas están costando un precio de 300 pesitos lo cual nos quedamos con cara de wow o sea sí está bastante bien vénganse acá arribita porque esto wow o sea sí me está tentando a ver si no lo sé no lo sé estamos viendo la versión de Godzilla de la línea de SH figuras vean nada más qué belleza esta está en un precio de 2250 ahorita completamente nueva porque esta es de exhibición está costando 1500 pesitos la verdad está bastante bien vean ahí todos los detalles es esa versión clásica del personaje una excelente articulación acabados y que para mí yo sigo buscando una figura pues para tenerla en esa colección de SH figuras así que puede que esta sea una gran opción y por acá tenemos también el apartado de NECA estamos viendo figuras de Terminator tenemos aquí de Volver al Futuro de The Last of Us tenemos por acá The Half de Gramblings acá estamos viendo esta de Ghostface y para que más o menos se den una idea vamos a ver esta de Chucky que pues yo creo que ahorita que viene justo la temporada de Halloween ese tipo de piezas créanme que todo mundo va a estar buscándolas vamos a ver esta versión de NECA está en un precio inicial de 2500 pesos ahorita la pueden adquirir en un precio de 1500 y la verdad está bastante bien nos está costando cerca de 750 pesos cada figura tenemos algunos accesorios intercambio de cabeza además de que la ropa pues es completamente hecha de tela vamos a ponerla por acá porque también hay otra versión creo que esta también es versión de NECA aquí vamos a moverla porque no se puede sacar estamos viendo justo ese Tupac con las figuras de Tiffany y de Chucky esta viene un poquito más completa a nivel de accesorios además de que pues los trajes están un poco más hechos a escala vemos que la figura de Tiffany pues trae su traje completamente hecho a tela tenemos diferentes intercambios de cabeza lo cual a mí me encanta porque hace alusión justo a todo lo que vimos en la película este está costando 2500 ahorita lo pueden adquirir en un precio de 1300 pesitos pues ahí está vamos viendo bastante bien por acá también tenemos de Gremlins acá está de Soul estamos viendo todos los Alien en esta línea de Alien vs Depredador y también pues tenemos diferentes figuras aquí en este apartado de Halloween de los monstruos o personajes clásicos del terror ahí está Pennywise que es esta versión de la nueva película en lo que es la primera entrega una versión clásica porque tiene los elementos necesarios ahí estamos viendo el barquito de Georgie esta figura de un precio inicial de 1300 pesitos nos queda costando tan solo 800 pesos la verdad está muy bien creo que de NECA pues normalmente es el precio más barato donde podemos encontrar por lo regular NECA no es una línea de figuras que llegue a descuentos o que las podamos encontrar un poquito más accesibles y si las llegamos a ver baratas significa es una señal de alerta porque muy posiblemente pueda ser una versión bootleg obviamente estas no son bootleg son originales pero al tener este descuento de liquidación creo que es una gran oportunidad y por acá tenemos también más variedad de Funko Pop que pues lo que nos platicaban gran parte de estos Funko Pop ahorita están entre el 40 70% de descuento costando algunas piezas hasta 200 pesos pero tenemos un sinfín de variedades sobre todo de personajes clásicos de la animación estamos viendo también creo que es una temporada más que adecuada por ejemplo aquí estamos viendo lo del extraño del mundo de Jack aquí tenemos esta versión de Sally cuando está cantando esta parte musical bajo la casa de Jack este está bastante bonito por acá tenemos como estos moment de Jack aquí con los diferentes con las diferentes puertas esta es la puerta de Halloween allá arribita está la de Navidad y de hecho aquí estamos viendo el resto de esta colección así que ahí está pues diferentes precios la verdad creo que sobre todo ahorita que se aproxima temporada navideña de Halloween es una gran opción para ir comprando pues ese regalito y si nos sale mucho más barato creo que pues vale la pena y aún más en el caso de que aún les falten algunas piezas para tener su colección creo que pues es lo que yo voy a aplicar que pues me estoy esperando dije a ver si en alguna de esas nos encontramos alguna pieza con descuento y que creen pues ya llegó el momento de hacernos de esos tremendos figurones por acá de McFarlane estamos viendo diferentes figuras tenemos este 2 pack de Batman Armor con este Arrael por acá ese 2 pack de Batman Hush tenemos aquí también diferentes este Batman infectado de la Tierra 22 por acá estamos viendo el Batman de Pattinson y ese Superman que no lo había visto ya tiene rato que no lo había visto el Reverb por ejemplo ese 2 pack de Batman con Arrael termina costando 800 pesitos y de esta línea pues va variando entre el 40 a 50% de descuento también por acá tenemos diferentes Funko Pop pues de esta línea de DC Comics ahí estamos viendo de Batman tenemos de Robin Harley Quinn pero creo que la pieza que si todo el mundo decimos wow vean esto aquí está este Batman de Michael Keaton de 1989 de la línea de NECA el cual anteriormente pues ya habíamos tenido oportunidad de revisar aquí lo que me encanta pues son los detalles del modelado lo que es la capa de tela que aquí pues si se alcanza a sentir como esta acuerina me encanta como se luce el traje aquí estamos viendo que es como esta parte de plástico haciendo esta alusión a la armadura a látex el intercambio de manos ese termina costando 3 mil pesitos y creo que pues al día de hoy la complejidad de encontrar ese tipo de de piezas de NECA pues les tengo que decir que yo ya tiene bastante tiempo que no no veo una en persona así que si ustedes están buscando alguna de esas creo que es una gran oportunidad también tenemos por acá esa estatuilla de Batman de resina que de un precio de 11 mil pesitos nos termina costando tan solo 3 mil 500 y yo creo que pues si está como de vámonos porque vean nada más los detalles estamos hablando de una pieza aproximadamente a los 60 centímetros sobre todo el modelado los detalles de pintura a mi me encanta y creo que por el precio es una gran oportunidad para hacernos de una estatuilla sobre todo ese personaje de Batman que seguimos en la fiesta del Batman Day celebrando 85 años de ese personaje así que pues yo sigo fascinado con todo lo que tenemos por acá y avanzando a la parte como de anime tenemos diferentes Funko Pop tanto de Demon Slayer tenemos de One Piece de Naruto obviamente no podrían faltar los de Dragon Ball que me están haciendo ojitos algunos porque estamos viendo por ejemplo aquí Gohan en esta versión de niño tenemos acá arribita a este Bills ahí está Nappa por acá también tenemos a este Gohan Trunks o sea hay mucha variedad de personajes y sobre todo hay mucha variedad de diferentes líneas creo que también por el precio vale bastante la pena darnos un pequeño vistazo a ver si en una de esas encontramos alguna figura que no tengamos en la colección y que pues sea un gran pretexto ahí para ir completando también encontramos esos mini Funko Pop tenemos por acá del Señor de los Anillos tenemos de Naruto por acá de Anime Heroes tenemos de Caballero de Zodiaco y avanzando un poco más hacia el fondo pues encontramos este otro apartado de personajes de anime acá ya tenemos más variedad como de Pokémon esta de Yu-Gi-Oh My Hero Academy tenemos de Hunter x Hunter acá también algunas celebridades que yo estaba viendo ahorita no sé si por aquí está ya lo vi este nos lo vamos a llevar no no este el que está justo acá atracito el Funko Pop álbum de Michael Jackson de Thriller uff vean esto 350 pesitos esta pieza por lo regular yo la encontraría en 800 pesos así que ahorita por ese tremendo descuentazo creo que es una una gran oportunidad los Funkos individuales pues ya lo vimos algunos están hasta en 200 pesos por ejemplo aquí está este Michael en su versión de Smooth Criminal aquí tenemos las siguras de Naruto en esta versión cómic que de hecho de Naruto hay muchísimo Funko Pop o sea si tenemos diferentes personajes y por acá también tenemos de Figuarts Mini diferentes personajes Satuillas acá estamos viendo de Camina y pues allá arriba también tenemos de Space Family estamos viendo algunos personajes de Figuarts Mini así que allá estamos viendo a Hinata por allá arribita una figura de Chimuelo ahí está Miku y creo que pues nos da mucha sorpresa encontrar que hay muy buenas piezas y sobre todo con descuento que les digo si ustedes tienen la oportunidad de venir a la tienda pues si vayan preguntando acérquense aquí amablemente ya estuvimos preguntando por algunos precios nos los han dicho así que seguramente ustedes pues también si de repente ven que no tiene descuento pregunten todas las piezas tienen liquidación y por último porque estamos dejando la cereza del pastel para el final pero acá está el apartado de Marvel ya que tenemos diferentes piezas estamos viendo de Iron Studios tenemos de SH Figuarts evidentemente algunas piezas de Funko Pop que pues sobresale que hay muchas piezas que tienen esta versión Chase o esta versión que brilla en la oscuridad que no es tan común y que también las podemos encontrar bastante accesibles por acá estamos viendo de Godzilla X-Kong aquí está la figura de Shimo aquí está Godzilla por acá tenemos The Stranger Things y también pues aquí encontramos mucha para Fernalia de diferentes personajes que acá también tenemos algunas piezas Chase las cuales en 300 pesitos así que creo que esto de los precios es parejo vemos que sí está aplicando casi en todo algo que nos habían dicho que pues queda muy barato es la figura de Naruto en esta versión de SH Figuarts por ahí vemos a Krillin y vean esto no se pasen con el precio la figura de Krillin está costando 850 pesos de hecho mucho más económica que en su momento lo que salió la preventa con Dan esa créanme que si yo no la tuviera en la colección ni la pensaba vámonos en este momento pero ahí se las dejamos por si algún afortunado pues está buscando esa pieza y venga corriendo porque créanme una vez que pues vean este video muchos créanme se van a lanzar en este momento por esas piezas así que Krillin creo que es una pieza muy recomendada y ahorita nos están comentando algo muy emocionante y es que todos estos cuadros que están autografiados que además tienen certificación son los que en su mayoría tienen un gran descuento nos están compartiendo este de Ben Affleck que tiene la firma ahí estamos viendo el cuadro y que además pues ya lo comentamos están certificados tiene un precio original de 17,990 y termina costando tan solo 5,000 pesitos así que también pues no solamente nos quedamos en lo que son figuras de acción sino que también este apartado de coleccionables que a veces a muchas personas les encanta tener la fotografía con la firma y de repente pues tener este acercamiento al actor o al personaje que tanto quieren pero ahora sí pues agárrense ya vimos muchas cosas ya vimos que por acá tenemos Funko Pop ya vimos lo de NECA de SH Figuard de Cotobuquilla pero hay una pieza o hay varias piezas que en este momento yo les puedo decir que wow de verdad no se pasan por completo y que aquí se llegó el momento de soltar la cartera porque vénganse de este lado vamos a ver ahora sí pues ya dejamos lo mejor para el final y es que aquí está el apartado de Hot Toys donde encontramos diferentes figuras ahí estamos viendo pues las diferentes piezas que todavía tienen descuento y es que por acá tenemos al Doc Ock vean esto vean nada más qué belleza de pieza y aquí podemos apreciar ligeramente para que tengan un pequeño vistazo ahí estamos viendo los tentáculos vemos la cabeza el Hola Peter y además la cajita tiene textura esa no la había visto vamos a ver por acá está el Duende Verde que este híjole desde el momento que supe que tenía liquidación les he de confesar que en la mañana pues fuimos a empeñar a la abuelita fuimos ahí al Montepio a llevar la licuadora porque dije no esto se tiene que venir yo sí a la colección vean nada más el rostro y huele a Andafo y aquí la sorpresa el precio de verdad está bastante jugoso y es que esas piezas al ser versión deluxe tenían un precio de $12,500 y ahorita están en liquidación tan solo costando $8,000 así que las dos lo que es la figura del Duende Verde y la figura del Doc Ock terminan costando tan solo $8,000 no sé vamos a darles unos cuantos segundos de hecho ahorita en lo que terminamos de grabar para decidir cuándo nos vamos a llevar pues vamos a hacer una votación en Instagram para que ustedes puedan apoyarnos a saber si nos llevamos el Doc Ock o el Duende Verde pero también por acá tenemos diferentes figuras acá está esa de Spiderman con el traje negro tal cual lo vimos en Spiderman No Way Home y por acá también está esa versión de Strange que es la que vimos en esta película de Multi vs Madness ahí estamos viendo el accesorio de las manos lo que es el traje y este por el modelado así que señores ahí está ese pequeño vistazo a la tienda de Tierra 2.0 en esta venta especial de liquidación hay muchísimo producto creo que pues hay algunos que hasta se nos pasó como mencionar precio o que quizá no tuvimos oportunidad de ver porque de verdad es muchísimo y creo que se nos complica estar como uno por uno pero la invitación queda a que ustedes mismos vengan conozcan la tienda estén viendo el diferente producto hay muchísimo o sea como ustedes pueden ver la tienda está gigantesca y así como pueden ver a cada lado que volteen se van a encontrar con una pieza que es como de no, no, no se pasen a ver cuánto cuesta y créanme van a salir bastante cargados sobre todo en este momento con toda la variedad de precios así que discúlpenme unos cuantos segundos vamos a hacer la meditación para poder decidirnos cuál pieza de Hot Toys nos llevamos si el Doc Ock o el Duende Verde y que veamos a ver si por ahí no tienen algunas más guardadas en bodega así que vamos a ver y en este momento nos vamos a ir a Instagram para que ustedes sean parte de esta gran dinámica y listo pues pasaron unos cuantos minutos y la votación fue bastante reñida pero pues sin duda alguna tuvimos un gran ganador y va a ser esta figura del Duende Verde de Hot Toys que la verdad no me hacía haciéndome esta pieza sobre todo por el precio en la mayoría de tiendas que la he encontrado está bastante carita pero afortunadamente en esta venta de liquidación la encontramos a un super precio y creo que pues no solamente esta pieza de Hot Toys es lo que vale la pena por ahí se quedan algunas el Doc Ock sigue buscando algún dueño las de Spidey y de igual forma si ustedes están buscando por ejemplo es el Duende Verde pueden venir a preguntar si todas tienen disponibilidad de piezas porque todavía les siguen llegando algunas piezas pero eso sí no se confíen porque créanme que si ustedes dicen no pues ahí para para noviembre voy con carna pues no bro ya acabó la venta de liquidación y brevemente pues recordarles que esta venta va a estar disponible hasta el 20 de octubre pero no por eso significa que vengan el 19 corriendo a las 11 de la noche pues no apenas vean este video láncense corriendo porque créanme que esto está volando de hecho nos mostraron fotos de la tienda del día de ayer ya había muchísimo más producto así que pues llegamos un poquito tarde pero afortunadamente alcanzamos este tremendo figurón y de igual forma no se preocupen acá abajito en la descripción dejaremos enlaces con la ubicación de Google Maps las redes sociales de Tierra 2.0 y la página web por si ustedes no son de la Ciudad de México y quieren comprarse algún tremendo figurón ya lo saben lo van a encontrar justo acá abajito en la descripción y dicho eso como siempre si les gustó este gran video no olviden regalarnos ese poderoso like suscribirse a este gran canal pero sobre todo activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan de todos esos videos así que dicho eso como siempre les agradezco mucho por haberse quedado hasta el final y estén muy al pendientes porque próximamente tendremos un tremendo unboxing y les agradezco mucho por haberse quedado hasta el final nos estamos viendo en un próximo video chao chau 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 ¡Suscríbete!